Bienvenido. La Secretaría de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga, dio la bienvenida a las clases presenciales a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo de las sedes educativas que están a cargo del departamento. Estamos felices de hoy acompañar el feliz regreso de nuestros 120 mil estudiantes a las instituciones de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Queremos poder brindarles de ellos mejores oportunidades, una mejor calidad educativa. Reencontrarse, interactuar y vivir la nueva normalidad en medio de los protocolos de bioseguridad son algunas de las conclusiones positivas que dejan el Valle al retorno a la presencialidad educativa. Teníamos la expectativa de que la respuesta por parte de los padres de familia y estudiantes fuera positiva y así fue. Todos nosotros nos sentimos muy felices de haber regresado a la presencialidad. Quiero darles gracias por tener el colegio en muy buen estado, por tener todos los protocolos de bioseguridad. Estoy viendo que mis compañeros han tomado las medidas de bioseguridad muy bien, han tenido el distanciamiento correcto, no se quitan el tapabocas. 34 equipos de la Secretaría de Educación, incluidos los líderes de los grupos de apoyo a la gestión educativa en los municipios Gajén, estuvieron verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en medio del retorno presencial. Vale la pena volver a sentir este ambiente escolar, que nuestra institución lo que nos genera es eso, seguridad, alegría, compartir, convivir con los árboles, con las flores, con los pájaros. A esta hora la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se encuentran conociendo de primera mano la alegría y entusiasmo de los estudiantes por el regreso a clases presenciales en instituciones educativas de Ulloa y Alcalá.